Orale, está muy raro eso que el tipo este, a pesar de ser muy amigo de las del Junco, te haya aceptado de regreso, ¿no? Pero bueno, tú sí estás bien loco por irte a meter a la boca del lomo. Bueno, pero acuérdate que estamos en libertad bajo fianza. Y cualquier problemita y nos la quitan, Flavio. Me voy a casar con Beatriz. Pienso dedicarle mi vida a ella. Beatriz es una gran mujer. Y ha estado a mi lado sin pedirme absolutamente nada. Si alguien merece ser feliz aquí, es ella. Pero no que sigas discutiendo sobre los gallardo. ¿Qué más hay que decir en esta casa para que entiendan que esos hombres solo querían destruirnos? A ver, calma. Andrea tiene razón. No tiene sentido que nos peleemos entre nosotras. Pon de tu parte, galletana. ¿Qué? Ya tienes a tus hijas en casa. ¿Para qué demandar a los gallardo? El juicio en contra de los gallardo. Ya no va, papá. ¿Y quieren saber por qué? Por culpa de Sofía, que se le dio la maravillosa idea de retirar la demanda. ¿Cómo?